En un operativo que terminó con decenas de detenciones, la policía de Nueva York irrumpió en la noche de este martes en el edificio de la Universidad de Columbia, que había sido ocupado horas antes por estudiantes propalestinos. Debido a que los manifestantes habían bloqueado las entradas principales, las autoridades utilizaron una grúa para ingresar a la edificación por el segundo piso. Así detuvieron uno a uno a los estudiantes, quienes no ofrecieron resistencia y fueron trasladados a dependencias policiales en varios autobuses, según informó el New York Times. La Universidad de Columbia, una vez se conoció la ocupación del edificio por parte de los alumnos, había lamentado la situación y señaló que la protesta se convirtió en asunto de la policía. Hasta la Casa Blanca se pronunció, resaltando que tomarse edificios no es algo pacífico y que está mal. Estas protestas universitarias vienen causando gran revuelo en Estados Unidos y ejerciendo fuerte presión política para poner fin al movimiento que cuestiona el apoyo de Washington al gobierno de Israel.